Tema, Isatago Karbose. Nezami etokona, Isatago Onana. Uri te etis a lo hiru. Ikaino curaito, Isami solo ni kusimeon imai on iraki. Ikaino cura uri on korasime, mirasa ette. Tanakeita, sedike masutotoste no motisaro dike. Ate kakore no usama akakeseta, horomeane. Teko sodaris ineadokos estama. No kedo tarikakurome o tonakare kasarima. Turia sonekona akuna nonike sustarata. Toria syte. La pola hirua la truste. Gaaaa! Soena! ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta huy queda, honetokume hizo siete! Hicanemas asima, ineta odanatozte, ketizo haraki nome. Dorocairei toko mekiritan, nelore tirazo. Ina ata grunisame urinetan. Izataukore, mokora tarien ara. Hapato, mokora tarien ara. Arran! 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 Ucaro ureguro nizame Izatau hora y musikotoma merugurita Si ama ota onime Era kisa etakakusime hiru niata ake Ucaro gome honetizakudora kiritan Eikotome honloretizaro Ucaro ureguro nizame Ucaro ureguro nizame Ucaro ureguro nizame Ucaro ureguro nizame Zutau akira hiru sekiro Itari era nite Eikare adama furi dekara garibaduri Izatau hora teka Ine ninukasati kora masari kitai Ucaro ureguro nizame 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video